Ah, son calenturas, esto es buenísimo, turno knuckles Ah, sí, bueno Pues nada chicos, bienvenidos a un vídeo nuevo Después de hace como dos meses, creo O más o menos Y pues bueno, estoy haciendo este vídeo porque Hace rato no hago Y también porque ya tenía ganas y porque tengo tiempo libre Y pues bueno, les quiero mostrar pues mi colección de juegos de Sonic Y pues bueno, y pues eso Por cierto, una encuesta que hice en Instagram Que pues preguntaba que serie de juegos empezara primero Sonic Mania Plus o Sonic 1 Pero pues bueno, preguntaba a gente así O sea, no en Instagram Que en Instagram solo respondí una persona, gracias Que pues esa persona pidió a Sonic Mania Plus Pero cuando luego le pregunté a más gente así que a mi LOL Aparte de mi hermana que me está grabando Que pues él pidió a Sonic 1 Y pues bueno, él no sabe pero yo le pregunté a mucha más gente A amigos por ahí Que pues pensaría que quisiera Aún así no les importara La de Sonic Mania Plus o la de Sonic 1 La de Sonic 1 no, para empezar en orden Y yo dije Pues sí, igual sí empiezo en orden Pues sí, vamos a hacer primero la de Sonic 1 Pero eso será para otro vídeo Pues nada Y vamos a comenzar Pues bueno, vamos a empezar con uno de PC No los tengo ni en orden Solo los cogí ya y los puse en una pila Pero bueno, tengo el Sonic Adventure 2 de PC Que va a... Esto va a ser lo más estúpido que van a escuchar en su vida Pero tengo el de... La carátula es pues la original, ¿no? De PC O sea, no es la original O sea... Es original Eh... O sea... Es de PC, sí Es original No es la típica chafa que te encuentras Lo que pasa es que no tengo el CD de Sonic Adventure 2 de PC Sino que tengo el de Xbox O sea... Yo es que es genial, ¿sí? O sea... A mí comprendanme Luego tengo Sonic Mania De Xbox One Que... Iba a decir que la tenía ya cortada Pero... Bueno, no No tengo ese en una maleta Pero... Luego el Sonic 2006 Este juego tan amado, ¿cierto? ¿Cierto? Pues no, la verdad es que a mí me gusta Más que todo la historia Porque... No es como Colors Pero no es mal Más no... No era de esos años En los que querían hacer a Sonic No querían hacer ver a Sonic Como un niño de dos años Pues bueno, Generations Que hace poco me lo pasé ya como tres veces Y pues bueno Estoy planeando hacer un vídeo De lo bueno y lo malo Ya tengo el guión y todo Así que... Nada Hablando de guiones Yo nunca hago guiones Me da pereza O sea, yo hago lo que me sale Mmm... Tú sabes lo que nos mandaron Y luego Sonic Raiders Que la catástrofe está toda rota Está hecho una porquería Tengo... Hay juegos en los que tengo la versión pirata Y la versión original Esta es la versión pirata Y esta es la original Que el CD está hecho una porquería Pero sirve Sabes que es lo peor que sirve Pero bueno Raiders Buen juegos Se los recomiendo Si es que tienen Play 2 O pues alguna consola en la que esté Luego Sonic Heroes Que me tocó imprimir la carátula Porque se me había... Se me había mojado Y todo Derek Se debe descargar O sea, mira Pues bueno Vamos a cargar la cámara Y vamos a seguir grabando ¿Ya? Ya Es que no has visto cuatro Pues bueno Ya le echamos la batería a la cámara Así que sigamos Sonic Heroes Y como ya escucharon Me tocó imprimir la carátula Porque también se dañó Y bueno Está lindo La versión pirata Y la versión pirata ¿Quieres jugar? Yo perdí la versión original Soy genial Y no, no quiero jugar Ok Tengo la cajita Esta Pero bueno Tengo la caja de... De este De pirata Y ya Y tengo el CD por fuera Pues para no dejar Esta parte vacía Y ya También perdí el CD original Es el... Es un web Y tenemos... Bueno, yo Tengo Sonic Freeriders O sea, ¿qué? Sonic Riders Zero Gravity Y también perdí la versión original Y es que estos juegos me los daban a mí De pequeñito y... De pequeñito no cuidan la basura Yo he pasado de Hecho que la carátula me la tiré Pero bueno Está bien como... Viva la buena También tengo la versión pirata Es que hay varios que tengo la versión pirata con la original Luego Sonic Mega Collection Plus que la carátula es que suena a basura Mira... Deja de masticar así Y ya le suena a basura a la carátula Ya ves que te da estos tamaños de aquí como de stickers que yo le he pegado Tú como... Ya le he pegado Luego el Sonic and all at the... ¿Qué? Sonic and Sega All Star Racing With Banjo y Kazooie ¿Y qué? Creo que yo soy sincero y... Eh... Admito que tengo juegos piratas de Sonic No todos son originales Como este Este es un buen ejemplo Que lo tengo pues así Y ya se va Está perfecto No es para la best books Con el... Lo de Banjo y Kazooie esta cosa Que es como un DLC Y ya Bueno esto no es un juego Pero no importa un cojón No sería grande Ah... Eh... El volumen es 5 creo que es De Sonic X No X X Ok? Pero no sé bien Hijos... Entonces pues bueno aquí lo tengo Es antiguo Y pues bueno Me tocó cambiar la cara toda del CD Porque esta versión a basura Y dije... Esto está horrible Así que... Ya ponenlo Luego el Sonic Adventure X Para PC Que tengo el... ¿Cómo es que llamo? El CD de esta cosa Por eso no tiene nada aquí Tengo el CD Eh... En... En la casa En donde tengo el PC Donde hago gameplays A veces Pah Y pues así Y nada Es que miren... Esta la portada esta... O sea... No la portada esta la cara esta la otra Miren... Esta... 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 Tiene... Eh... Tengo mi juego favorito El mejor juego de Sanic... No... No Sanic no... No... ¡Almish! A usted solo le gusta porque un do y ya. No, qué historia. Fue la última historia que tuve yo más presente. Y no, no hay cosas, tú no cuentas. Ja, Sonic, no es un juego mejor que eso. No, ¿qué le dije a usted? Bueno, al final, Liz me dijo favorito de Sonic. La versión de PS2, que es la menos potente, pero la tengo. Dale, déjame verla ya que mi abuelo es termine. ¿Qué, pensabas que te iba a dar? No. Y bueno, pues bueno, al Liz, joder. Tengo la versión pirata, tengo el manual, que eso sí ya es bastante para lo que soy yo. Tengo así de hecho una basura. Uy, eso que yo pensaba que cuando tú me mostrastras el manual, ese era el juego normal. Yo pensaba que era un libro. Pues el manual es un poco hecho basura, pero lo tengo. Al menos. Yo con los juegos que me encantan, tengo hasta los manuales. O sea, yo soy genial. Es genial. Luego, al Liz, bueno, el disco. Y la versión pirata, como no. No puede faltar eso. Y ya está. Ah, bueno, no faltó. Los datos de Play 4. La edición bonus. Y pues bueno, este es mentira. Sí, chicos, es mentira. Este CD me tomé el trabajo de echarle cinta y ponerle la marca a la toda. ¿Y por qué le echaste cinta? Para que se pegara. Bueno, igual. Ay, es que te lo echaste cinta. Me tomé el trabajo de echarle cinta y decir, ya es que no sé, para hacerles esta broma. ¿Por qué? Porque el Sonic Forces no lo tengo en físico, lo tengo en digital, en todas las consolas y en PC también lo tengo digital. Es que es perfecto. Sí, pero, pues bueno. Y esto es algo así como una lección para ustedes, aunque ya no sé a lo largo de lecciones o algo así. No, a lo profesor. Exacto, pero no. Pero peor. Pues bueno, no confíen en gente de internet. Todos estos juegos obviamente son originales. Juegos, menos este porque esto ni siquiera es un juego, pero no es original. Oye, y hasta ahora me doy cuenta. Este tampoco es original, pero este ni siquiera existe. Este, esto ni siquiera lo tengo en físico, esto es un CD de otro juego que tenía por ahí. Y hasta ahora me doy cuenta que tienes muchos gorros. La de Sonic, la de Spiderman y esas de allá. Y otras dos que tengo abajo. Pues bueno, era una lección. No se crean todo lo que hay en internet. Este es el único juego que no sirve que me tomé trabajo de cinta y cara. Ay, otro profesor acá. Pero, pues bueno. No confíen en la gente de internet. Si ven que hay algo sospechoso en la carátula. Bueno, estoy hablando de juegos, ¿sí? Coméntenle y digan que no se han desgraciado. Porque les dije una pista. Primero, las carátulas de Play 4, por lo que yo sé, son azules en vez de negras. La caja es negra. La cajita, esta es negra. Y las de Play 4 son más así. Me pasa, me sé si de que ahora es mío. Además, son más anchas. Y la parte de aquí, la que se supone que dice Sonic, por eso sí, ya no sé qué. No está, o sea, está en negro. O sea, mira cómo va la carátula. La imprimí, así. Tengo la parte de adelante y la parte de atrás. Oye, que se le arranca. Eso como se arranca. Y ya, ¿y ahora qué? Pues sí, me voy a doyar. Vale. No se creen, no solo lo de juegos, sino de las cosas. Pues casi no nos cae. Así que pues bueno, me despido. Oye. Me despido con esta carátula chafa de Forces. Y recuerden, paga los juegos de Sonic, porque si no, no están apoyando y no van a sacar más juegos. Porque si no nos pagan, las de Sega van a decir, pues se me en la mierda, si no nos van a pagar para qué hacemos juegos. Oye, ¿qué tienes que decir? ¿Ya? Adiós. Ok. Y su venía me va a tratar esta vez, por lo menos. Chao. Adiós, nos vemos en la primera parte de Sonic o no. O sea, después de la maldita, la maldita parte final del video, pues así quedó. Pues nada. A organizar todos los juegos otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!